Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información. Y bien culminó el tercer compromiso de esta jornada 6 de la Liga Pro entre Deportivo Cuenca y Barcelona, la principal novedad del cuadro canario para este compromiso fue que saltaron como titular Brian Rivera, Nixon Molina y José Angulo, ya en el compromiso ambos clubes salieron con todo en busca de ponerse adelante en el marcador, la primera anotación para el cuadro canario llegó al minuto 25 tras un buen centro del capitán Matías Oyola, quien encuentra bien ubicado a Bruno Piñatares que saca un potente cabezazo dejando sin reacción al portero Brian Eras, con este único gol a favor de Barcelona terminarían los primeros 45 minutos, ya para el segundo tiempo Barcelona salió con la misma insistencia de los primeros 45 minutos en busca de poder ampliar el marcador, y lo iba a conseguir por la vía del penal ya que el delantero José Angulo fue derribado al minuto 55 en el área donde el árbitro determinó tiro penal a favor de Barcelona, y el encargado de marcar el tiro penal sería Fidel Martínez que marcaría el 2 a 0, luego Barcelona tuvo varias opciones de poder ampliar el marcador ya que el cuadro morlaco tuvo muchas fallas defensivas, lamentablemente Barcelona no pudo concretar las opciones de gol, ya en los minutos finales el delantero Jonathan Alves ponía el 3 a 0, si bien uno de los jugadores que se destacó en este compromiso fue Nixon Molina que pese a ser su primer compromiso como titular lo hizo muy bien, al final Barcelona se terminó imponiendo por 3 a 0, con esta victoria Barcelona sumó 11 puntos y está cada vez más cerca de los punteros de la Liga Pro 2020. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.